Música Bien mis chavos, chavas, chavules Como verán Pues ahora les traemos, les voy a hacer un gameplay Pasamos a jugar a El Uncharted 3 En vivo Así es A ver que tal Y aquí está el Chik Chikarcas 36 Vamos a jugar la campaña Déjenme bajarle un poquito al Al volumen del juego Voy a jugarlo desde el principio Apenas lo empecé, no tengo mucho que lo estaba jugando Ok Vamos a ver un nuevo juego Vamos a ponerle no a todo Y vamos a jugar lo normal Nuevo Si Que show, que show Mis chavos Así es Ok Vamos a regresar Y empecemos Está bien chingón este juego La verdad lo he estado jugando Estos días Y pues si me ha agradado Bueno lo jugué solamente como dos días ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Tú también ¿Verdad? Y pues si nos gustó Está emocionante Está chido Está bueno Y pues lo quiero terminar Porque pues quiero terminar uno de mi colección por fin Si vamos a ver Estaba pensando en que vamos a hacer los gameplays Livestream para poder terminar mis 500 juegos que tengo Si 500 juegos Así es Aunque no lo crean Tengo como 500 juegos en total Contándolos del Origin Que tengo en Origin y en Steam Y pues estaba viendo A ponerme un reto No sé Terminar mis juegos Porque la neta No he podido terminar ninguno ¿Verdad? Y porque mi hija no me deja Esta chicarquita no me deja Se me pone un poco brava Uh Y veamos Veamos ¿Qué tal? Como ven aquí está el intro Lo puse en inglés Lo puse en inglés Porque la verdad Me gusta más a mi en inglés Ya que el español Pues le ponen español No es el español latino Y el español Pues el castellano Que es el de España No me gusta mucho Y yo decido ponerle inglés No es porque yo sepa mucho inglés Pero me gusta más Cuando está en inglés Como las películas Hay muchas películas Que me gusta verlas En inglés también Porque pues tienen el sonido Calidad mejor ¿No? O sea No tienen el sonido editado Pues para hacer la traducción Y todo ese pedo Díganme si me equivoco O estoy mal Como ven Aquí vamos bajando Pues chicos Bajando pues Un poquito Con camoncito ¿Verdad que sí? Chocan las chicarquitas Give me five Eso A ver Que show Que show Así es el kernel Que show Que show Y luego Que tranza chavales Y me like A ver Pinche pelón Sobas Coco La pelona Vamos a ver Vamos a ver Quisiera saltar eso Pero no Porque es un live Es un live stream Vamos a jugar capítulo Por capítulo Pasamos el primer capítulo Y dejamos de joragabar Y pasamos el segundo capítulo Ok Dice que si es un comediante Dice que muy bienvenido Dice que huele limpio Dice que le pide disculpas Por haber agarrado las bolas Dice que no tuvo cuidado Que se lastimó El sol y van Dice que si es el de las bolas Dice que si Si Ajá Si lo tiene Si lo tiene Disculpen si oye el eco Del sonido Lo que pasa es que no tengo El micrófono que tiene El supresor de ruido Son las usando las orejeras Pues Entonces Ustedes saben que para Pues más profesional Es como un micrófono especial Que usan como para grabar Todo ese pedo Y pues a ver si me lo puedo Obtener después Lo importante es que Les traigo el gameplay ¿No? Dice que parece que si es genuino Que si te importa Que su cliente Estara muy contento Les espera un minuto Dice que esos billetes Son mentiritas Son las que compras Que salen en las maquinitas ¿Se acuerdan de los billetitos Que vendían en México? Es billetitos que ibas Y compraras por dos pesos De esos eran ¿Se acuerdan? Yo si me acuerdo Que íbamos a la vuelta Y compraras un pinche paquetón Así Una paquetotota de billetes De cien baros O de dos Así de veintes Acá Pero por un peso Te vendían o dos pesos Un paquetote Dice que serán de esos Dice Le estoy diciendo Que si los compro en México Que no mame Que mejor se van Eso dijo Dice que no Dice que no Que no Que no los compro allá Dice que es irónico Que si los compro ahí Pero que mejor se fue para Colombia No sé qué dijo Algo parecido Andele wey Creo que vamos Empieza lo bueno Andele perro Venga Venga de ahí He intentado prenderme los botones Lo que pasa es que cuando juegas Mira Cuando juegas mucho Por decir a Xbox Cada botón Es como Tienes que prender las letras Y los triángulos Por decir El Xbox tiene letras Este tiene Figuras El Playstation 3 Tiene figuras El Xbox tiene letras O es bien diferente ¿Verdad? Como ven Aquí tenemos que aprender A usar el El triángulo Para esquivar Esquiva con triángulo Triángulo otra vez Ah Pinche puto Saca la manita Pega como niña Pega como niña Mira el de fingió ahí Triángulo Esquiva Pega como niña Pega como niña Ondele wey Ondele wey Pega como niña Pega como niña ¿Verdad mija? No le duele No le duele Pega como niña Ondele Ya tumbalo pues Chango Ondele wey Oh Ah no me acordaba Que tenía que pegarle más Yo estaba puro triángulo Y triángulo Pega como niña Venga de ahí Como ahí me empieza A dar cosquilleo Cuando empiezo a usar el control Me da cosquilleo ¿Por qué? Ves que pretende Ese círculo Para soltarte Así es Mis chavos Este es el juego Que vamos a sortear Para los suscriptores Ya saben El Uncharted 3 Ya lo están viendo El que se anime A participar A algún tipo de reto Aquí está el juego Lo están viendo Yo supongo que los amantes De Playstation 3 Lo den de coser Yo la primera vez Que juego Uncharted La neta No voy a jugar Ninguno de Uncharted 2 El único Consola de Playstation Que jugué de primero Fue la Playstation La primera Y el Playstation 2 Lo compré No duré mucho Con él Duré como unos dos meses Tres Porque empecé Con la PC Y pues lo tuve Que la mandé Para México Luego ya no me acordaba Con cual Con cual se manejaba Vámonos Uy Vámonos Salió King Kong Aquí Changonón Changonón Ándele wey Ya Ah Distancién wey Vámonos O para abajo Oh dear Tres Es cara de monstruo Tres Es cara de Meco Tres Todos ahí Dice que de acá Ok aquí está otro round Round parte 1 Como ven Dice Que los avienta Dice que Ah Esquívalo Los agarra Dice que con el círculo Los avienta Como ven Pega De puto Ay Pinche pelón Oh cuadro Ves Ahí me estaba equivocando Dele perros Un chingo de wey Chacaleros Pinche bola de montoneros Eso pasa seguido Cuando salen muchos wey Se quede chacalear No es la primera Ay No es la primera vez Que chacalean aquí No quieras De chacalear Hasta en la vida real Pasa Pasa Porque pasa Y no pasa Ay Te reyó este wey Porque Ándele perro Uy El grandote El grandote ¿Por qué onda chabelo? Está grandote ¿Va mija? Pasa el monstruo Ándele puto Ah Tiene cuerpo de Suéltate 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 Uy Eso dolió Vamos a ver Qué chavo Qué chavo Aquí con esta madre Esta lo voy a patear Está el cago mareado El wey Ándele perro A baño Ok ¿Estás listo para más? Ah Ese perro Aaaaa Sin cara de meco Está grandote El wey Ah Se me olió otra vez Ay 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 Pum Ándele wey Nada más Como se hicieron las jetas Se le voltearon las jetotas Eh Le quedó carra en la taza Tenía hambre el wey Estaba chingando a su marido ¿Para dónde pues? ¿Para dónde viejito cabrón? Uh Vámonos Oh dear Más changos Changos Son changos Mija Eeeh Eeeh Más weyes Sí Estoy bien Dijo niño Dijo ¿Estás bien niña? No Me rompí las uñas Ah Me rompí las uñas ¿Qué amiga? Sí Más weyes Mira Pensaron que ya Estaba bien librado Pero no Se utilizó son Oh Eso es una secuencia De video A ver ¿Qué tal? Que show Que show Chavales Lul Puto No Está enado Ay 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 ¿Tienes suficiente? ¿No? 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 La calidad del video Porque yo estoy viendo Como que le sale Como que se ve rayado O sea No se ve muy bien Se ve rayado el video Un poco Vamos a ver Si no Tengo que bajar la resolución Yo pienso A ver si Quien se puede ver mejor ¿No? A ver qué tal A ver qué tal Así es Si Oh Les decía Pues quiero Quiero ver si hacemos Un tipo Así Un tipo reto Para el chicar Casual Termino todos mis Mis 500 juegos Que tengo De uno por uno Porque Les digo que nomas He jugado como Tengo un chingo Que ni siquiera Apenas Empiezo 5 o 10 minutos Y ando los juego Y el punto De tener los juegos Pues es jugarlos ¿No? Ese es el punto Ahora si quiere ayudarme A alguien Pues que me diga Y le paso mi cuenta Ah Y le paso mi cuenta Para que juegue mis juegos Eh ¿Qué dijeron? Y el chicar Que está bien wey Se la van a robar ¿Pues no? Pues no No Que no Es una broma No Si Está vieja la fea La vieja la fea Hoy no más ¿Está fea la viejita A mi hija? Si No La viejita Es mi hija Pero no es el chafa No sirve Si, no. Mr. Suller, no me hagas de maldad a tu hermana. Realmente quiero que sea miro. ¡Cútero! ¡Oh no! ¡Cútero! ¡Este tío! ¡Suscríbete! ¡Marlo! Hay que salir de aquí. ¡Vamos! ¡Es un par de malas amigas! Ok, aquí va, la otra Ok, ok, mis chavos Vamos a ver qué show con esta pinche madre Pinche madre Cartagena, Colombia Saluda para mis amigos los colombianos Aquí el chica que está reportándose de nuevo Arriba Colombia, mis chavos Primero Colombia Primero Colombia Soy muy pequeño y muy guapo Ok, aquí salió chiquito El, este, el Drake ¿Drake? ¿Cómo se llama ese güey? Ay, no me acuerdo, Drake no es güey Ja, 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 ya me dejo A ver, vamos a ver qué show No me acuerdo ni cómo se llama ese güey Es que les digo, es el primer Uncharted que juego Desde que están los nuevos Uncharted Nunca lo había jugado Vamos a ver qué show A ver qué tal Dice que puedo pulsionar esto para Echar vista más fácil Veamos Ok, vamos a ver Dice de aquí tengo que buscar Ok, tengo que buscar un tipo De algo de esa madre A ver, vamos a ver Ah, qué tal Ya jugué esta parte La verdad No lo he jugado todo Nomás jugué como tres capítulos Nomás para ver qué choco en este juego Porque dije, ay, calo, calo Y sí, sí está bueno Ya sé a dónde ir Entonces para no hacerlo tan largo Voy a ir para allá Ok Como dicen, uno tiene que Tienes que acercarte y ver así Y ya dice lo que es Y pues ve lo que está buscando ¿No? Eso vamos a ver Dice que quién sabe Y arriba Camina bien cura el güey Me parece como Estuviera Como estajera Algo en el Yo-Yo el güey Ok, vamos a ver A ver, qué tal Dice que lo abra Es esa pinche imagen Que está a la derecha No sé si la llegan a ver En la foto de Francis Drake Ahí es Esa madrecita No me alcanzo a ver Que está muy pequeña Veamos WhatsApp, policía ¿Qué pasa? No me sale la mochilita Trae como un kilogramo de coca ahí Ok Dice que puede ser Alguno de estos cases Ok Y aquí está Como lo ven Esta parte primera Aquí está De este lado Aquí Aquí está Es lo que estábamos buscando De primero Les digo Esto vamos a pasarlo juntos Yo la verdad No más he jugado unos capítulos No sé qué pedo Pues el chiste es jugarlo ¿No? Y es el chiste El chiste Como ven Es el juego Que queremos sortear Esperen el reto Ay Por cierto Que mañana voy a subir El video de reto De la canela Que me toca a mí Y tengo que hacer otro reto Aparte Para ganarme el juego Pero cómo vas a ganar un juego Si tú lo estás organizando Claro que puedo Coloco ocho Si los demás votan por mí Pues me ahorro Y no compro ningún juego Me lo quedo yo Quiero comprarme Prototipo 2 No sé si lo han jugado Estuve leyendo algunos Algunas noticias Sobre Prototype 2 Y dicen que es muy bueno Es muy bueno Tiene creo que el top 2 O algo así No me acuerdo muy bien Pero es muy bueno ese juego Yo juego el Prototipo El 1 Y está muy bien también La nata Si me gustó Vamos a ver Que show A ver Aquí llegó este wey El viejillo Que ya está joven también ¿Es mi hermano? No es mi hermano Mija Es como su papá Si Es como su pa Es como su daddy Si Es como su daddy Es como su daddy Es como su daddy Uy Acérqueme cocho ¿Lotita callejera? ¡Suélteme! Ya lo vio Lo vio Si lo alcanzo a ver Ándele wey ¡Lotita callejera! ¡Quédate afuera! ¡Ja ja ja! ¡No mames! Dijo ¡Penejo! Ahora la cura Así hablan todos los gabachos Que caen Cuando la quieren hablar Dame unos Chaquitos Chaquitos Dame unos burritos Quiero un burrito Con frijoles Así hablan los weyes Bien cura Allá va el pinche wey No lo vaya a perder de vista Corre, corre ¿Con cuál corre? No corre No corre ¡Penejo! Lo dicen ¡Pucho! ¡Pendejo! ¡Mensho! Dame bien cura los weyes Ahí está Ya lo vieron Yo lo veo Si lo veo Ahí va Estoy comprando algo Dice que presiona el círculo Para pegarme De ahí Y círculo para abajo Para pasarte rápido ¿Ven? ¡Uy! Voy tirando las pinches peras Ok Dice que sí Que le siga presionando Y el círculo Para que se roba un plátano Mira Otra mujer Toda la agenda Pues Chico Quiero un nuevo coquito Cámara Esto pues Ahí wey Ay no más Le digo limosnero ¿Verdad? ¡Vete aquí limosnero! Vamos a bajarle un poco más Para ver si no se escucha el eco Que es lo que no quiero ¿Verdad? ¡Vete aquí limosnero! ¿De aquí puede pelar o caer? ¡Eh hijo! ¡Ay que pena! Ahí está ahí está ahí está Que vaya con su mamita Para que le dé su lechita Eso le dijo ¿verdad? Uy Puro chisme Ahí las viejas mitoteras Van a hacer tortillas Hijas Están en el chisme Mira 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 Tiene guayaba mango ¿Qué? Un puerquito Mira Eso es destazo ya ¿Qué es? Ahí va el wey 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 Anda borracho el wey Anda borracho el wey ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ok Lo veamos Ok Como les dije Esta parte ya más o menos Ya me la sé Aquí vamos a tratar de entrar Está laqueada ahí Vamos a subir por acá Aquí dure como 5 minutos Tratando de configurar Pone a subir a la Verga me cae Pero es que Son tan fácil las cosas Pero uno no se da cuenta ¿Verdad? Hasta después Ah pero el chiste Se trata de Batallarle Aquí ya me la cagué Creo que es más para arriba Ay mira este pendejo Ay Cagazón Cagazón Me maté Ah bueno Me dejaron arriba Sube Venga de ahí Venga de ahí No me voy a ver el wey ¿Qué estás haciendo? Tengo que obtener un mejor Ahí está Ya está Ya está viendo ahí el wey ¿Qué onda? Adiós amigo Crap Aquí lo tiene Ok ahora el chiste Es que tenemos que irnos Para abajo Que se va el puto Ahí viene Oh Madre Adiós amigo Bueno Tengo que obtener Y Brinca Aquí también otra vez Me tardé un chingo Tratando de figurar Para donde iba este wey Acá Ahí viene Oh Algo Encontré algo Pues algo Se encontró algo Este wey Me acuerdo que Creo que si era para acá Ok Volada hijo Ay que pendejo otra vez No mamen ¿Por qué no brinco lejos el wey? Míralo Ok Vámonos No mames ¿Por qué que me haya matado dos veces ya? Está subiendo a ese edificio Espero que puedo encontrar Ok Es algo así que lo puede ver por el roof So Ahí si brincó el wey lejos Aquí el sonido les falló Debería haberse escuchado como pinche Pisando tejo acá Quebrando teja ¿No? Ok Vemos Bajar Círculo para bajar Vamos a ver Dice que tiene un majo bonito Pues chico ¿Ese no es? No, no es ese wey ¿Parece da? No, no Oh La camisa es diferente Joder Su puta madre Al policía Al policía Camínalo pues chango Dice que no quiere ir abajo Eso dice el wey ¿Quiere agarrarle la muadre a ese wey? Algo así Vamos a ver ¿Qué tal? Ok Veamos ¿Qué tal? Ahí está Secuencia Según él ya se la sacó Da bien chingón El morro ahí No sé Es un ratero Mija Es un ladrón Crap Crap Suéltame Pendejo A ver ¿Qué cholo? Blah 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 ¿Qué? ¿Qué mami? Sí, eso es lo que pensé, pero no intentes correr Estás un largo camino de casa, hijo No me llamas a eso Está muy caliente ahorita por acá Está como 80 Está caliente, 80 grados Fahrenheit Sí, sentí algo diferente No me llamas a eso Su técnica es realmente Telegrafa y no me mueve ¿Estás maldito? Has estado Taylor y yo Probablemente me he pensado por una marca fácil ¿Estás maldito? Mi wallet Bien ¿Tienes que me llamas a la policía? Adelante Mi wallet Pueden preguntar por qué una edad de torres Están siguiendo a los joven jóvenes a Down Island Ha, ha, ha Eres un trabajador, pequeño peguero, ¿verdad? No sé cómo cuidarme de mí De todos modos Estoy bastante seguro de que no te gustas los policías más que yo Pero nada pendejo Nada pendejo Que aquí estamos otra vez A ver si no me caigo Porque Este pinche chango a veces se le resbalan las manos No sé si se traigan Esperma en la mano al wey Porque Se la puñeteo creo o algo Yo tengo que entrar por esa ventana Como la ven ahí Si la ven Vamos a ver qué tal Ay ¡Ve! ¿Viste? ¡Son mamadas! Ahí estaba para que se agarrara la pinche cuerda What the fuck Ahora sí, ahora sí te agarraste Oh Pues una pinche madre wey No puedes brincar aquí en la soga mi chavo Pinche chango Ok Así es Así es Ok Listo A ver veamos para donde le doy Para donde le doy Para donde le doy Para donde le doy La ventana abierta Esta es la ventana abierta Ok Vamos a tener que rodearle todo Ok Vamos a ver Subimos aquí Aquí Vamos Aquí Quiero para acá Y brincamos por aquí ¡Vuela! ¡Holy shit! Ok Yo entré por otro lado Ok Aquí está Ahora sí usamos la llave que le quitó aquel pendejo yo creo Vamos a quitar la llave Aquel changuillo ¿Si se la robó la llave mija o no? Tuviste ¿No se la robó? ¿De la cartera? ¿De la wallet? ¿De la wallet? Ok Ok ¿Qué mija? La vieja Si la vieja le quitó el anillo ¿Te acuerdas que le quitó el anillo la vieja? Ajá Ese era Cuando estaba chiquito lo agarró ¿Verdad? Era grande y lo tenía colgado en su cuello ¿Verdad? Ok Y ya llegaron Era una tanta Le dejó agarrar la llave para poder ir a... Que él fuera por él So ¿Pero para qué? Yo no estoy entiendo para qué Obvio pienso que no se dio cuenta o algo The ring Wow What ring ¿Por qué víctima? La cruz es Esa es La blanca Ya le iba a dar otro ¡Para que eso es solo un niño! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No estás bien para tocar los objetos! ¿¡Que diablos crees que estás haciendo? ¡Es solo un hijo! ¡Ah! ¡Para! ¡Ale Madre! ¡Suéltate, suéltate, suéltate, suéltate! ¡Córrele para allá, wey! ¡Chimento! ¡La Verga! ¡Quítate! ¡La Verga! ¡Córrele! ¡Vamos! ¿Quién son estos chicos? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay no mames, me caí! ¿Para dónde era pues? ¡Ale Madre! ¡Oh, ya, ya! ¡Va para acá! ¡Ale Tejaban! ¡Uy! 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 ¡Brincale, brincale! ¡Oh, pinche madre, me agarraron! ¡Ah! Bueno... ¡No intenté! ¡Vamos ahora para acá! ¡Vamos ahora para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Ok! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ale! ¡Oh, ya! ¡Este güey le está ayudando! ¡No mames! ¡Correle Chango! ¡Písale! ¡Saca el puto Turbo! ¡Turbo! ¡El Turbo! ¡Ay, güey! ¡Casi me agarró ese güey! ¡Turbo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pum! ¡Suelo! ¡Equí, ey, 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 ek, ey, ey! ¡Holy shit! Ahí se ve que se parece Spider-Man ¡Ay, wey! Me cuelos pinche como el Spider-Man ¡Ay, cabrón! ¡Sí saltaron! ¡Su puta madre! ¡Ay, me agarró otra vez! ¡Perra! ¡Pégale, wey! ¡Ándele, wey! ¿Viste como el mentor? ¡Brícale! ¡Brícale, susopengo! Va muy lento este vato, ¿eh? ¡Ay, shit! ¡Brícale! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Balazos! ¡Ah, me caí otra vez! ¡Vamos! ¡Esto puedo saber por dónde irse! ¡Aquí este no me acuerdo por dónde! ¡Porque yo como que me acuerdo que... ¡Oh, my God! ¡Sí! A ver, creo que... Creo que si era por aquí No sé por qué se cayó ¡Güey! ¡Uy! ¡Me agarra! ¡Córrele, córrele! ¡Uy! ¡Ahí está! Creo que ya lo pasé ¡Oh, my God! ¡Lo mato! Se asusta el wey, mira Le agarra la pistola Al chango este A ver si lo mata ¡Tírale, hijo! ¡Tírale! ¡Tírale! Que le tire, ¿verdad? ¡Ay, niña! ¡Eh, niña! ¡Eh, niña! ¡Eh, niña! ¡Eh, niña! ¡Es niña! ¡Porque no quiere disparar! ¡Ándele! Bueno, mientras que eran peras O manzanas Le disparó el otro wey Porque pensó que era niña Pero no fue niña Fue niño Dice Andrea Dice de las chicarquitas Que es niño A ver, será cierto, ¿verdad? Like si escucharon El lipo que me dio Ok A ver Abre un poco la puerta Que sea ¡Uf! Está caliente, como les digo Caliente, ¿verdad? ¿Tienes calor? Eighty dólares Eighty five Ok Al parecer ya Creo que se reconciliaron Dicieron amigas ¡No, amigos! ¡Oh, amigos! ¿Amigos o amigas? ¿Por qué amigas? ¿Amigos o amigas? Amigos ¿Por qué? Por ¿Por qué son niños? ¿Tienes soda? ¿Por qué? ¿Por qué son niños? ¿Por qué son niños? Tienes su ropa sucia Tienes su ropa sucia ¿Por qué no se baña? Jeje Cochina, ¿verdad? Cochina Cochino A ver, vamos a ver Ch Ahorita, espérate Ajá Dice que es una pieza Te rompe cabello Algo así La historia Mira, viejo No te ofendas Pero ni siquiera te conozco Esa es la mierda muy fácil Víctor Solívar Dice, es la parte donde tú le traduces tú mismo ¡Ja! ¡Ahí, eh! Dice que sean ellos muy especial A ti le puede decir Dice que si lo fueran quitar ya se lo hubiera quitado Y si es cierto Sí, es confianza ¿Ah? ¡Esto es cierto! ¡Esto es cierto! No sé cómo romper esto a ti, hijo Pero Drake no tenía niñas No hay niños Bueno, no con su esposa En Angletería Ok, buen punto Déjame verlo Ok, pienso que esta es la parte donde vamos a parar Ya media hora grabando Se me hace un buen comienzo Y vamos a ver Ahorita, cuando empiece la otra parte Vamos a parar ahorita Vamos a ver qué No, 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 no No, 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 no No está bien En cualquier modo No, 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 no No, 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 no Dice que está bien seguro que lo despidieron Por Way Ok, ¿no? Jajaja ¿Qué fue todo ese negocio con el ring y esa cosa astrolaid de ahí? ¿Por qué no le decís a mí? Tú eres el que trabaja para él A ver, vamos a ver La historia Es un decodivice Te explica esto No le pongo nada Es solo un trabajo Que le tomó seis meses De ir ahí Ahí Sí, ¿qué? Dice que no tiene sentido Ok, mira Primero de todo Estaba ocultando algo Algo grande ¿Qué tan grande? Como una misión secreta Para la reina Que millones de tesoros En el tesor más grande Que nunca se habrá recuperado Oh, no, no, no Va a ser rico Bueno La llave Es la llave del anillo Para ahora ¿Qué es lo que quiere de él? Es lo que quiere de él Sí, mami La llave es un anillo, ¿verdad? ¿Y ese decoder Tiene algo que ver con eso? Yo apostaría mi vida ¿Un perico? Bueno Y Marlow Tiene ¿Un oro? No lo haré mucho Bueno Si, si Parece una La llave parece de oro Por ahora No es de oro Mija Es de plata El anillo ¿O es de bronce? Pues yo tampoco sé Drake Ok Ya se hicieron amigos Ya se hicieron amigas Dice que tiene muchas Cosas muy grandes O grandiosas Para ellos Ya Aquí como ven Ahorita Pasando al capítulo siguiente Ya se las saben No saben Vamos a Pienso que vamos a jugar Esta parte todavía Si vamos a jugar Esta parte todavía Porque todavía no pasamos Al capítulo siguiente Estamos en el capítulo primero todavía So Ah Era un fake Era un fake Le dieron bala Pinturas Era un paintball Una pistola de paintball Pinturas Era pintura Quecha ¿Cómo se le dice la quecha En el estado de México? ¿Quecha? Ya no me acuerdo Katsu Katsu Ya me acordé Las papas con Katsu ¿Verdad? Sí Ok No era su compa El güey No Pensaba que Estabas a poner un silencio En ese Estamos madreados Los güeyes Me llevan bien contentos Los pinches Todas hinchados ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo se le dice? Ok Veamos Vamos para acá Policías Uy 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 Tú eres el Que dice Hacerlo parecer real Este güey De verdad De verdad Mira a ese güey ahí Le tiene miedo a la oscuridad Ah El niño Oye ¿Qué importa? Finalmente Aplausos ¿Qué importa? ¿Qué importa? Va cantando el güey Pinche vato maricona ¿Verdad? Está loco Sí ¿Qué? ¡Verdad! Ni siquiera está En el sol En el sol ¿Quién? Hurry up mate Está bloqueado Ok 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Ok Por aquí A ver ¿Verdad? A ver Sí Sí ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Dice ¡Por qué no le dijo! ¡Por qué no le dijo! ¡Por qué no le dijo! ¡Ear! 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 Eso no fue tan malo. ¿Qué diablos está mal con ti? Espera, podemos llegar a este lado. No me dije nada. Ok, como verán, aquí está. Ok, salió otra chiquilla. ¡Uy, chiquillota! ¿Tan fea la muchacha? ¿Tenemos un pelo, da? Sí. Vamos a ver qué show. Ok, vamos a ver que el costo está claro. Ok, veamos. Creí que se escondieron por ahí. Vamos a ver qué tal. Estás inusualmente quieto. ¿Qué está en tu boca? Oh, bueno. ¿Tienes que nadie ha salido por fuera? Está buena la weyye. ¡Uuuu! Sí, lo hiciste, en realidad. Estaba muy, uh, católico. Es divertido. ¿Tienes algún problema? Ah, fácil. ¿Estás seguro de que no te viste a traerlos? No hay chance. Perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace 8 años atrás y he estado dormido por fuera? ¿Estás en ese lado? ¿Estás en ese lado? Bueno... Me he tomado el café. No hay nadie ha salido por fuera. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chiquillotá? Vamos a salir a pasear. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo rito? No hay nada más. 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 ¿Para cualquier problema? Tú lo tiras primero y preguntas para que te quede bien. Ah, no lo sé. Solo receta ese café ahí y cambie. Ahí vas. Confía, eso no tiene nada comparado con lo que nos hacía. Sí, pero mi edad es muy raro. ¿Qué pedo? ¿No lo hiciste? ¡Oh, por favor! ¿Qué pedo, pues? ¡Súbete, güey! Ok, súbete, súbete. Es un chango, güey. ¡Andale, andale! ¿Dónde? ¿Dónde es? Vamos para acá. ¿Dónde? 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 Vamos para acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. ¡Uy! ¡Pobre güey! A ese güey le tocan todos los portales. Sí, vato, güey. Tómala, güey. Que se suelte otra vez. Vamos para acá. Aquí está. Y entró. Crap. Ok, vamos a ver. Creo que por acá había algún tipo de tesoro. Aquí está. ¿Si lo ven? So. Pero... Primeramente vamos a ir para... Ya. No acuerdo, pero... No. Nada, yo no dije nada. Ok. Dice vacío. ¿Dónde se fueron? Ok, vamos para acá. Agarramos este. Es un tipo de brazalete. Ah. Qué pendejo. Agarrate. Ok. Vamos para allá. Venga, 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 venga. Venga. ¿Empty? Where did it go? Ok. Bien. Aquí. Ok. ¿Vengo para dónde? Aquí. Aquí. Esta ventana. Y aquí. Listo. A ver, bajamos. Vamos a abrir la puerta de aquellos changos. Estamos aquí, Adam. Si puedo abrir la puerta, entonces vamos a abrir la cortina. Ok, venga. Ok, venga. Acá. Lo levantaron. Ahorita lo levantaron. Van a entrar. Vamos a ver. No sé por qué se les ve como brilloso el contorno. O sea, no por la luz. Según. Ok. Ok. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No. ¿Dónde están? No. 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 Yo. Aquí esta parte, ya saben que ya me la sé. Más o menos. Aquí. ¿Quién está? ¡Dormir! ¿Estás seguro de que esto es el correcto? ¡Sí, la puerta verde, estoy seguro! Nate, perdimos tiempo aquí. Y estas campanitas están de mejor y mejor. Vamos, no, no solo se van a vanостanir en el aire, ¿verdad? Hay que estar en la siguiente manera, por lo que no vamos a ver. Después Después de esta secuencia Ahí está, ya Ahora sí Ahora sí lo agarra Porque tiene que ser por secuencias O sea, si yo me brinco a hacer el objetivo Ahí no me lo va a dar Así que sea la secuencia Que tiene que seguir De juego, ¿verdad? Veamos Cuidado A ver A ver Brinquen One, two, three Ay, el corito Aquí está Ahí es Ahí está Ay, güey Ok, a mis chavos Creo que esta va a ser la parte número dos Aquí va a empezar la parte número dos Ya saben Si quieren ver el live stream Del Uncharted 3 Ahí tienen la información Todos los videos que subimos El canal está live stream El canal del live stream Para que se suscriban Mi chavos Ya saben que nosotros Venimos pinche reloaded Reloaded con todo ¿Verdad? ¿Verdad que si me chiquitas? ¿Cómo venimos? Reloaded Ok, ya estás Ya estás Vieja Ya estás viejona Bueno, veamos Que tal No, todavía no sigue Todavía no sigue La parte Pero de todos modos De igual manera Como les estoy diciendo Ya saben que Que todos los live stream Que vamos Voy a empezar a dar live stream Seguido Para que estén al tanto Ok Nate ¿Quién estamos A ver? Ah, solo hay una manera Para encontrar Nosotros cerramos el carro Si llegues a la puerta Y nosotras Yo ya la brinque Brinca la de nueve Uy, uy Una rata Una rata ¿Por qué hablando de ratas? Ok Es que vamos a buscar Al alrededor Aquí está una puerta Aquí la abrimos Lo va a intentar aquí No, por mucho tiempo Ya que empiezan A sacar la pistola Lo que le me gusta Aquí es Dale, güey Ya la abrió Ya tengo Pistolita 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 Sí Lay on Lay on Lay off No, mami Pistolita Open Ya 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 No 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 Si huele mucho De la tarde Me pone nervioso La niña Me pone nervioso La niña Shhh Ay 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 Al 들어 De la tarde Oye No ¿Qué? Dime 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 ¿Estás bien, Bracka? Sí, sí. En los lugares antiguos tiempos, eso es todo. Ok, solo sigo moviendo. ¿Dónde está MacDuff? Ok, agarramos otra vez. ¿Esto no tiene silenciador? Dice que... Que tengamos el silenciador. Que no cambie, que no lo cambie. Pocas palabras. ¿Viste la rata? Ok, veamos. Veamos, veamos. Uy. Ok. Es para acá. No me acuerdo. Creo que era... Allí. Como ven. Aquí. Vamos para acá. Vamos para acá. Tengo que agarrarme... Esta madre. Ok. Creo que ahí está abajo. Bueno. Dice que... Cuidado. Está desvaloso. La rata. La rata. La rata de caño. Ay, ay. Me dan más huellas. Cuídate. Están cagando. Oh. Esa es una longa camino hacia abajo. Cuidado. Está desvaluando. Mátalo. Mátalo. Güey. Punto. Mátalo. ¿Por qué? Doce balitas nada más. Me quedan. Ok. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Ok. Espérate. Uff. No. Ok. Creo que... Ok. Escalera. Vuela. 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 Palomita. Te voy de pinche chango. Se atrepa para los dos lados. Vuelan. 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 Vale. Supuestamente tengo que subir yo creo. Ok. Pensando por acá. Exactamente. Vuelan. 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 Oigan. Quien hay un tesoro. Y ese no lo había visto eh. Ese me lo pase la otra vez. Estaba jugando yo creo. Ahí está, yo lo agarre. Es como uno del pelo Si parece chango ¿Le voy a dar? ¿Parece chango mi hijo o no? Venga Para arriba Y ahora si, tréngulo 1, 2, 3 Presionando, presionando Ahí está Uy, me cae chango Vuela, perrillo Vuela Ok, llegamos Y otra vez Así yo ¿Qué es esa? Es una rata, la sombra de la rata me cae Uy, ahí va a ir a la Jejeje Pinche ratota Pinche ratota Para acá no es ¿Era para acá? Para acá no es Si es para acá entonces Quédate pinche viejillo Jeje de hondo Uy Si era para acá Aquí Ok, aquí está Esta es la parte Ahora si mis chavos Aquí pues la dejamos aquí Para no hacerlo hasta largo Los gameplays Los videos Estamos en la parte número 5 Vamos a dejarlo hasta ahí Ya se la saben Si quieren Si quieren Seguir viendo Este, más de De estos De este capítulo Pues no se olviden No se olviden de entrar al live stream Que está el canal En nuestro canal de YouTube De los cibermaniacos.com Ahí pueden Ver los canales de live stream Y todo eso Y pues entonces Le dejamos hasta ahí Mis chavirules Y pues me despido ¿No? Ya se la saben Hasta la próxima Mis chavos Aquí el chicarcas Despídete Bye Bye Chicarquita Órale pues Ahí de rancho y vacas Ya se la saben Nos despedimos Y ahí está Hasta la vista Bitches Ya está Vámonos Vámonos No se estaba esperando Que termine de darle Creo que va como Unos 10 o 15 segundos Atrasado el video No se si la voz También se atrase Con el video Eso entonces Voy a dejar de live stream Hasta que salga el pause Y pues si se repite esto Pues ya se la saben Mis chavos No se van a olvidar Dejarle like Favoritos Como siempre Y pues no van a No van a dejar De participar también En el sorteo Del Uncharted 3 Para los suscriptores Y vamos a hacer algún tipo De reto ¿No? Para ustedes O entonces Pues ahí de rato Mis chavirules Me despido Nos vemos Nos vemos